Bueno, hola a todos. Hace mucho que no hacemos videos por cuestiones que ya sabemos, pero bueno, ahora tengo la posibilidad de hacer uno, así que en esta oportunidad lo que vamos a hacer es, desde nuestra experiencia, transmitir tips que por ahí no son la técnica específicamente misma, pero que ayudan a la ejecución de las técnicas. Lo primero que vamos a hablar es cómo trabajar con el dedo índice en la empuñadura y en los golpes. La mejor manera, digamos, la posición más anatómica para posicionar la mano con el antebrazo es como si uno golpeara la pelota con la mano. Entonces, esta es una posición muy natural. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Sosteniendo la paleta. Es imposible. Entonces, tenemos que tratar de, lo menos posible, alterar esa posición. ¿Ven? Entonces, ¿ven? Apoyamos las manos sobre la paleta, bajamos y fíjense que el dedo índice no se va hacia el mango, sino que se mantiene sobre la paleta, sobre la paleta. Y en esa posición, observen, ven que está derechita, y en esa posición tenemos que darle protagonismo dentro del movimiento al dedo índice. Observen. Si yo sacara la paleta, ¿ven? El dedo índice está ubicado como si yo fuera a pegar con la mano. Ahí es como si yo agarrara la paleta. Entonces, cuando ustedes trabajan los golpes, el dedo índice no tiene que modificar esa posición, tiene que mantenerla. Es como que se golpea con el dedo índice. ¿Ven? Ahí. ¿Ven? Yo estoy mayormente empujando con el dedo índice. ¿Ven? Eso es. Bueno, esto es un tip para que lo prueben. Y en el revés, funciona parecido. Bueno, el dedo índice es el que guía el movimiento, de acá hasta acá. ¿Ven? Como si estuvieran jugando con el dedo índice. ¿Ven? Fíjense. Bueno, este es un consejo para que prueben los golpes. Ya sea en el dry, ¿ven? Empujando con el dedo índice o en el revés. También he visto algunos videos donde muestran que el dedo pulgar también ayuda al golpe de revés. Pero bueno, ustedes prueben. Con el dedo índice y con el pulgar. Son más datos para que vos, para que ustedes puedan practicar. Bueno, otra de las observaciones para transmitirles a ustedes es que muchas veces los jugadores en la contracción muscular la manejan, digamos, de la manera más eficiente. En el sentido de que cuando se realizan los movimientos, lo más importante es relajar y contraer. Relajar y contraer. Y esa distancia entre relajar y contraer tiene que ser lo más amplia posible. Observen esto. Acércate. Salva. Si ustedes ven mi antebrazo, cuando yo voy a pegar, teóricamente, se nota cómo se accionan los músculos y se aprietan para golpear. Bueno, es muy común que esto que voy a explicar, lo que sucede en el antebrazo, sucede en casi todos los músculos de los jugadores. Que aprietan el antebrazo y después relajan, pero no del todo. Es decir, que hay cierta tensión todavía en los músculos y eso perjudica la velocidad de reacción y la aceleración más que nada también. Entonces, el consejo es que exploten y relajen al máximo. Exploten y relajen. Exploten y relajen. Y esto hay que hacerlo con todos los músculos del cuerpo. No solamente con el brazo, sino con el tronco, las piernas, etc.